Un nuevo capítulo a punto de escribirse. Una gran leyenda a punto de nacer. ¿Viajaré de pueblo en pueblo resolviendo crímenes como Knight Rider? ¿O aplicaré justicia fronteriza como el amigo Kung Fu? Eso lo tendremos que ver. Muy bien, América. Prepárate a conocer a Craig Felsberg. ¡Craig, espera! ¡Craig, ¿estás bien? ¡Craig! ¡Craig! ¿Eat? ¿Eres tú? Solo ayúdame a subir a mi moto. Estaré bien. Gracias, me puedo ir. No seas ridículo. No vas a ir a ningún lado. ¿Por qué? ¿Necesitas que alguien pinte tu prado o pude tu casa? Craig, Malcolm me dijo sobre eso. Admito que a veces lo doy por hecho, te pido una disculpa, pero hablemos de eso más tarde, ¿sí? ¡Tienes que volver! ¡No puedo! ¿Por qué, Craig? ¡Ánimo! ¿Que no te interesa ver cómo me castiga mi mamá? ¡No! ¿Por qué no? Porque durante los últimos 12 años he dedicado mi vida a una relación que no puede existir. ¡No voy a regresar a eso! Craig, ¿qué quieres de mí? ¡Dame más! ¡Lo siento! No puedo darte más, tú lo sabes. Tiene que haber algo. Debe haber un escenario donde nos veas juntos. ¡Por favor! ¡Algo! De acuerdo. Estas son las únicas circunstancias que podrían funcionar. Tengo 90 años. Hal murió. Tengo demencia y necesito a alguien que vigile que no me prenda fuego. Además, no puedo pagar una enfermera. Los chicos no lo harán. Y duermo 22 horas al día. Entonces, y solo entonces, tal vez, podríamos estar juntos. Es como si lo leyeras directo de mi diario.